Pues bueno chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí Mouro3756 traiéndoles un nuevo video para el canal y como ya pudieron haber leído probablemente en el título de este video, me encuentro ahora mismo haciendo una prueba de audio del micrófono Hyperhead SoloCast sin ninguna modificación de software o de hardware y completamente nuevo de caja. Simplemente lo saqué, lo conecté a mi computadora, encendí el OBS y empecé a grabar este video para que entonces se puedan dar una prueba fidedigna de cómo realmente va a sonar este micrófono una vez lo adquieran y lo empiecen a usar para sus grabaciones de audio. Y ya si me permiten compartir mi opinión personal acerca de este producto es que la verdad está bastante, bastante bien. Para empezar lo pueden encontrar al reducido precio de incluso 800 pesos mexicanos si encuentran las ofertas correctas en la página correcta y sobre todo comparándolo con el micrófono que normalmente trae un audífono promedio o sobre todo una laptop promedio pues la verdad es que este micrófono HyperX está bastante, bastante bien. Eso sí, no quiere decir que el micrófono es perfecto de hecho tiene su serie de desventajas que en este video quiero mencionar precisamente para que lo tengas en cuenta mientras sigues escuchando esta prueba de audio. La primera de ellas y una de las que vas a notar de inmediato una vez empieces a utilizarlo de forma normal es que si lo piensas utilizar como ellos al fin de cuentas lo anuncian y como probablemente de todas maneras lo hagas porque tal vez no hayas tenido en cuenta esto que sería entonces con el micrófono apoyado sobre tu escritorio te vas a dar cuenta como muy rápidamente el micrófono es muy capaz de detectar cualquier retumbe que nosotros hagamos encima de la superficie donde lo estemos poniendo que en este caso sería nuestro escritorio y pues esto puede parecer un poco tedioso y fastidioso con lo que lidiar sobre todo si lo usamos para gaming porque por ejemplo los sonidos de un teclado y un ratón son bastantes fáciles de percibir por el micrófono y esto precisamente ocurre porque no está elevado en el aire lo estás utilizando apoyado en el escritorio entonces la solución a largo plazo que te va a resolver este problema al 100% es la compra de un brazo boom pero por mientras algo que a mí se me ingenió hacer para minimizar esto en la medida de lo posible por lo menos y literalmente te va a costar cero pesos es colocar una toallita de un grosor de como un centímetro aproximadamente para que se alconche el micrófono y por lo tanto ya no se le haga tan sencillo escuchar estos retumbes por supuesto el problema no se va a solucionar al 100% pero es algo que pueden hacer por mientras también otra situación con este micrófono es que no tiene filtro antipopping está completamente desnudo y esto quiere decir que por ejemplo los sonidos de viento de un ventilador se le va a ser bastante fácil de escuchar ahora mismo pueden darse cuenta como el ventilador está totalmente presente en mi grabación porque lo acabo de encender y de nuevo esto lo podemos arreglar con la compra de otro producto por separado que sería en este caso un propio filtro antipopping esos que están diseñados para micrófonos universales y sin problemas se acoplará a este solocast pero lo que voy con todo esto es que estos son detalles que nos obligan a realizar gastos extras adicionales a lo que de por sí ya pagamos por el micrófono por lo que esto puede parecer un poco digamos que desalentador para las personas que estén con ganas de un micrófono para sus grabaciones pero fíjense que en todo caso para el precio al que se vende como ya dije anteriormente en el video son detalles menores y tampoco es que estén muy caros estos añadidos realmente los problemas que si a futuro te pueden afectar bastante porque van a requerir literal del cambio de un nuevo micrófono esto no es algo que se lo puedas comprar aparte a este solocast es que por ejemplo este micrófono no tiene control de ganancia y sobre todo no tiene monitoreo por medio de puerto 3.5 milímetros es decir el puerto de un audífono de toda la vida esto quiere decir para empezar que el micrófono no le podremos controlar de manera rápida su volumen ya sea para bajarlo o para subirlo y entonces tendremos que usar programas de software para controlar ese aspecto y en cuanto al monitoreo eso quiere decir que también nos veremos en la obligación de usar software de terceros para escuchar como se escucha el micrófono propiamente que va a tener siempre un cierto retraso y va a ser entonces un poco incómodo el hacer su monitoreo y de diferencia que es a lo que quiero llegar con lo del antipopping y el brazo boom para que el micrófono no escuche muchos sonidos exteriores y retumbes respectivamente esto del monitoreo y el control de ganancia no se lo podemos añadir al micrófono punto y aparte es algo que literalmente solo lo vas a poder disfrutar si te compras otro micrófono de mayor precio y es algo a considerar entonces si no tenemos dinero para estar gastando en el reemplazo de un micrófono que justo acabamos de comprar entonces si estas funcionalidades son vitales para lo que quieres hacer te recomiendo una vez estar buscando otros micrófonos porque el solo cast no lo tiene y bueno chicos con esto terminaría yo mi video espero que con todo lo que he dicho les haya servido como más que prueba suficiente para escuchar como funciona el micrófono recuerden que si les fue de utilidad o si les gustó el video no olviden dejar su like suscribirse para más contenido como este es lo que más me apoya y compartirlo con gente para que lleguemos a más visualizaciones y a más likes y sobre todo apoyen a individuos que ustedes conozcan que les pueda servir este tipo de contenido yo me despido y no se olviden cuídense que es lo más importante y no se olviden de suscribirse a todos los comentarios